e muy bien tus amigos de youtube como lo que dicen como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí a nuestra serie cita de pre y segundo episodio chicos nos dejamos nos quedamos por aquí tenemos en el objetivo encontrar el cadáver de belem y vela me en urgencias estamos que tener cuidado juega a tu manera experimenta constácticas diferentes para superar desafíos y enemigos puedes superar una puerta busca la tarjeta si se encuentra una ruta alterna a medida que aprendes nuevas capacidades tendrás disponible más opciones o sea que podemos hacer diferentes cosas no parece que hay una una puerta secreta por ahí atrás mimético 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 muere ahí coño muerto y este sí que no me dio tenía algo tumor mimético negro necropsia necesario y el agua nota algo no sube algo de vida vigor número 3 esto es lo que estaba diciendo no que podías abrir esto y habría una una como una como un camino alterno agave no sabía que se podía coger plantas y todo eso notas de la reunión pruebas 24-3 reordenar pruebas lúcidas de observación ver a ver a mí pruebas de inflamación canceladas indefinidamente pero quiere saludar morgan antes de la prueba o sea que después de lo que pasó en el primer episodio para los que no lo han visto que les recomiendo que lo vean porque si no lo van a entender nada parece que estábamos en una estación con nuestro hermano y todo y vamos a hacer unas pruebas pero en realidad estábamos atrapados en una estación no estamos como atrapados como que nos estaban haciendo pruebas o algo así te lo dije que había un métrico por ahí carne de mimético tumor de mimético y esto esto por aquí no sé qué es eso pero me lo llevo roja encima y mails ok luz para arriba este es largo el resultado de la el resultado de la deriva de personalidad aquí tiene el resultado de la prueba de la personalidad de hoy al comprar las pruebas con los resultados anteriores se pueda previar la deriva no es la primera vez que pasa le comunicaré a álex a continuación copy y pego las preguntas esto es lo que yo contesté no esto es lo que yo contesté bien pruebas diarias a estas alturas el agotamiento de morgan está limitado nuestra capacidad para obtener resultados provechosos por no hablar del daño a largo plazo que le estimamos causado por la constante instalación instalación de neuromot me repite porque hemos prorrogado la prueba de forma indefinida si yo también me he dado cuenta sabes que no puedo divulgar nombres pero hay gente de su departamento que ha estado presentando casos de ansiedad aguda aunque el pico es mayor en el personal de psicotrónica esta vez estoy viendo que que el struc la forma de palpear el estrés allí pero me preocupa que se trate en el caso aislado sólo comentar reales para la próxima reunión ejecutiva ok esta es la aficina del jefe no que tener cuidado porque en cualquier lado cualquier cosa puede ser un laboratorio de simulación la llave no por acá no hay nada más así que ahora mismo podemos irnos por los dos caminos no si me ya lo vimos algo caminando por el lado mío te voy a enviar el informe de escritor morgan por ahí preguntas sobre la simulación la extensión de la habilidad nueva media de blablabla quería que la mente de morida estuviese inmaculada para recibir los prototipos de neuromod eso conlleva ir mucho más atrás esa es la razón de la simulación del apartamento lo único que puedo decir es que siendo la yu están los yu están consagrados a la ciencia o sea que nos enterraron como para hacer pruebas de cómo reacciona el cuerpo a los neuromods que son como los error hay error en esa compu si no me equivoco ahora tenemos el código no para abrir la puerta que coño no me paro no me paro no me paro no me paro se tú congela cañón club el cañón de transa de gel de letargo para la obstrucción de organismos incapacidad de móvil e incapacidad de inmovilizar los objetivos sin dañar los también puede apagar llamas y detener temporalmente los arcos eléctricos salen endurecer el disparo del cañón cruz también se puede usar como plataforma escalable entonces si ahora vengo aquí lo mato acá lo entiendo lo entiendo por ahora no parece bastante fácil por ahora lo lazo puerta de seguridad interactuar no me sé el código no vuelve no pasa el código en el hall que verás en la vitrina de exhibición normalmente suele ser falso pero lo cambié por uno real para ti los neuromods son esenciales no sobrevivirá sin usarlos para instalar nuevas capacidades ya he actualizado tu transcribe con la lista que solicitaste hecha un vistazo a dónde va a dónde va muere ahí a ver órgano de tifón como que se conforman me gusta como que las cosas que hay por aquí cerca se transforman cuando me acerco es lo bueno me pueden pegar un susto pero no creo que no y esto coger neuromod n para abrir el enscribe y ver el neuromod ok la n amigos son como como las como las habilidades no científico aprovecha los conocimientos de la ciencia la medicina y el equipo de laboratorio especializado tenemos por aquí varias tenemos ingeniero también especiales en modificar el equipo hacer reparaciones y acabar con los problemas con tu llave inglesa y seguridad pues dice tus capacidades físicas habilidades con las armas técnicas de seguridad y esto que es aumenta tu salud máxima en 115 tu aguanta 105 recoge y desplaza silenciosamente trepa y esplinta un 5% más rápido ok neuromod levanta objetos pesados con facilidad lanza con lanza más lejos los objetos que dañarán a los enemigos ok arreglas pozos gravitacionales fabricadores recicladoras habería usando repuestos a ver y en científico que tenemos tu conocimiento en las prácticas médicas aumentan 150 ok elude las medidas de seguridad de nivel 1 en sistemas de robótica e información osea que soy como un hacker no a ver a ver el audio está funcionando todo bien perfecto ok pues vamos a hacernos de seguridad yo creo por el simple hecho que nos da un poquito de vida un poquito más y lo demás un poquito más rápido simplemente para tener algo no yo diría vamos a ponerme esto y luego ya hacemos lo demás no sé si necesito ponerme alguno en específico uu este es el que te lo pones por el o me acaba de dar un dolor que cara no podían inyectarlo para el brazo o algo así no seguro que en este momento muchos empleados de transtar desearían tener cuerpos más fuertes y rápidos bien vayamos al vestíbulo principal ok estamos en el vestíbulo principal no no voy a usar el arma a menos de que lo de que lo vea necesario pero ahora no lo veo necesario esto es para eso que lo sabía es que lo sabía quita para allá muérete que te mueras que te mueras hombre balas de algún arma lol se comieron a alguien no maletín uff ah es con la rueda del ratón lo que estaba haciendo oka y el medikit es con la e ok perfecto me parece bien tenemos esto con el rueda de favoritos la rueda de favoritos te permite de manera rápida seleccionar y equipar armas con el con los poderes psi rueda de ratón oka no pasa nada usar objeto ir al vestíbulo confirmamos en el vestíbulo es que está el monstruo malo este que me quería matar no me hace falta una escopeta la verdad así que ya pasamos la primera zona no es como no sé si se podamos volver o algo así pero parece que sí no no lo sé no lo sé la verdad lo que sí sé es que vamos a ver venga carga carga mapita carga que nos toca otra exploración más de verdad me alegro un montón que le esté gustando la serie que lo estén disfrutando chicos de verdad me alegro un montón 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 sí 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 ya la polla así vamos a traer juego completito aunque me tarde aunque llore aquí sufra este juego es de misterio así que no se vayan a burlar el enemigo que cojones que susto si vindo llamadas lo que listo para ver el mundo real por primera vez el mundo real lo que se llevaba cartucho de escopeta aquí de reparación de traes nada por ahí pobrecito lo que le pide la cara como se queda no me da un asco se me está jodiendo no estamos en el espacio fuente beber la vida o algo si me la sube pero de uno en uno la sube me la sube estamos en el espacio y no estamos ni en la tierra porque aquí hay un plan esto es una nuna una luna y sobre sí 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 estamos en la tierra pero a la tierra y mira puerto rico en esta web está rico perdón me dejé llevar por la emoción de ser puertorriqueño disculpen que uno se emociona si ya qué pasó debes llegar hasta tu despacho he actualizado tu mapa el vídeo que tienes que ver oca tendrás muchas preguntas exploración desde el vestido exploración puedes explorar la tabla sur abiertamente desde el vestibulo puedes llegar a otras partes de la estación espacial estación espacial si utilizas las puertas de la de los mamparos de los ascensoros puedes regresar a todos los a todas las veces que quieras al vestibulo y a los demás áreas que hayas descubierto para completar objetivos opcionales oca archivo de vídeo que el mapa está por allá voy a andar con esto en la mano no vaya a ser no hay código de acceso ok cuidado porque pueden haber miméticos escondiéndose aquí y no me extraña nada cartucho de escopeta creo tenemos que llegar al vestibulo principal que está allá arriba atención el mando de la estación ha emitido una alerta no me digas que todo el personal acuda a los puntos de reunión inmediatamente y aguarde instrucciones ok parece bien parece que algo no pasó como debía pasar no cáscara de limón porque hay cáscaras de limones por el piso si alguien me puede decir tengo que llegar ahí pero no sé cómo subir ascensor esto es un ascensor no vestibulo fallo la circulación va a ser un problema el ascensor principal está estropeado tengo que arreglarlo no? el sistema me indica que todo está en orden pero el código de diagnóstico cambia cada vez que hago una petición si encuentro una solución te lo haré saber o sea que el el la manera normal de ir hasta ahí está dañada no? no sé lo que quiere decir vean que que ha sido aquí residuos biológicos peligrosos y los cojo como si nada hijo de ah una torreta lol hackear no me vayas a disparar a mi no? voy a correr a este lado siempre urgencias urgencias nueva tarjeta de urgencias ahora puedo ir a urgencias donde de molestar urgencias ok tenemos por lo menos hay torretas que eso es algo es algo no parece mucho pero oye que es esto? puro usado piel de platano para que yo quiero todo esto un sillón puedo mover sillas y todo no sé rol rol corre para la torreta no me dispares a mi torreta torreta del demonio escaleando objetivo no se ha detectado material alienígena y me dispara a mi la torreta esta objetivo perdido hay uno en la escalera lo vi podemos matarlo por lo menos nos salvamos del ataque ese donde esta? esta por alla oca? ven aca perro ya esta ya esta tres golpes tres golpes me toma matarlo vamos a mi despacho que susto carajo que obvio no? pero si te que? si te empuse en la cosa esa no vengas a muestra de placa petri de donde saco la muestra de plata petri? esto se puede romper no? loli como llego hasta alla? mas arriba? si mas arriba aca que cojones pasa? que tengo que matar? que tengo que matar? una pistola tengo que llegar ahi hay una pistola ahi torreta ok hay una torreta eso siempre es bueno comer con la G estado saludable despachos de la direccion emails tarjeta de urgencias otra vez actitud de los voluntarios señora goodwin voy a necesitar mas ayuda los voluntarios están mas inquietos de lo normal esa mañana a 11 me amenazan compartirme la cabeza si no les dejaba salir para estirar las piernas el codigo para cuando suba 4828 el codigo para cuando suba es 4828 olvides del antiguo que figura en el archivo estoy seguro que me han visto introduciéndolo pero se lo ha cambiado jefe de seguridad john hotkins john haskins perdon ok reunión con gustav mierda vamos a poner esto aqui por favor eh reunión con gustav el doctor ha transmitido sus peticiones anteriores y veremos que puedo hacer no garantiza nada el horario de la visita bla 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 ok la relación con la atención bla 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 las visitas de leiner apareció tranquilo y educado se echó la mano de leiner como si tuviese miedo de romperlo le pidió que firmara un álbum que había traído consigo eh intentamos que se sintiera cómodo los estados son estados de morirse de las ganas con un cigarrillo ok cuidado con aqui todo nos puede sorprender no? asi que hay que tener cuidado estoy seguro que en esta sala hay algo venga perro si se que hay se que hay uno por aqui escondido principios de la neurociencia eh bla 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 y una nota personal dispuesto a trasladar las cajas que quedan a mi nuevo despacho de división de las neuromods tan pronto sea posibilidad caer osea que se lleven todas las cajas no? y esto que es? conciencia arma del fuego es un libro no? lo dejo por ahi por si alguno lo quiere leer se le pone pausa y lo puede leer un email sujeto de pruebas silvin esta es te estoy confiando a mi cerebro trabajas bien y espero que sigas carita eh guiñándolo me hace las pruebas no saliesen bien si sucediera algo dilares que no se que fue que se que no fue culpa suya y fui yo quien firmó esto para firma que firmó esto quien firmó para esto acá además de las pruebas de problemas todo el personal debe presentarse en sus terminales durante el día si esperan ausentarse por alguna razón informen a su supervisor directo ok a donde vienes ah perro me llevas esto por llevar tu despacho es 0451 no estés conectado 0451 código 0 4 5 1 lol tengo un despacho tengo una oficina gigantesca y porque estaba viviendo en el otro lado no que era este ha sido tu hogar durante los últimos tres años lol deberías poder encontrar el vídeo en tu terminal asumo que eso está en el segundo mando de que de la carrera espacial comenzó nuevas cotas y sin apoyo podría haber sido un fracaso en la asociación de lanzamiento lunares auspició la llegada de un programa espacial acelerado y energético tanto en los horarios comentados mentales como en la opinión pública de forma poco común por aquella época en especial si se compara con el primer mandato de Kennedy en lugar de traerse simplemente una competición entre dos potencias los soviets los rusos y los eeuu parecían unirse en la tarea de llegar al espacio eso es verdad querían llegar lo antes posible ok recicladora esto parece como nuestro esto parece como nuestro centro de mando o algo así materiales compactados de alguna manera suite de morganju ya tengo la tarjeta kit médico distribuidor de operadores un montón de piezas bobina corroída vamos a ver el video qué es esto fabricador una manzana cada fuerte esto y quite mejora de armas lol hasta encontrar un kit de mejora puedes utilizarlo para perfeccionar tu armamento neuromods tres tres puntos de experiencia no ahora puedo venir aquí y me puedo poner tres puntos no neuromod requerido aumenta el rendimiento del reciclaje eso no me gusta calderación de impacto reduce el 25% del aguante los ataques con llave inglesa este me gusta mucho reduce un 25% del coste de aguante un 25% es un montón a ver qué tenemos por aquí aumenta la salud la vida natural se incrementa en 25 años lol aumenta el aguante hasta 125 ehh neuromods pero en realidad aumenta la velocidad global corre deslízate más rápido no eso no me interesa demasiado y esto aumenta el daño con armas 125k científico lo que tenemos por aquí tenemos el conocimiento de las prácticas médicas eso es para subirme la vida el de las medidas de seguridad a nivel 1 este es hacker no creo que me voy a poner el que los enemigos saldan más en necesarte cuando avanza silenciosamente por detrás concentración de combate entras en estado de concentración de combate que dura 10 segundos en el tiempo se relenteza a tu alrededor y las acciones cuestan un 50% del aguante ok eso está chévere pero si me pongo este no me puedo poner lo de cuál era era científico no ingeniero este no me voy a poner este por el simple hecho de que creo que me va me va a venir bien pero es que con esto puedo arreglar cosas así que vamos a hacer algo vamos a ponernos este que es de 2 este que nos da más tiempo como que nos pone así vamos a ponernos este y así nos podemos poner el de la llave inglesa que parece que abre bastante escopetas, armaduras y cosas así que concentración de combate la concentración de combate muera tus capacidades en general cuando está activa el tiempo te ralentiza a tu alrededor y las acciones cuestan menos aguante en niveles más elevados también aumentará el daño de combate puedes equipar concentración de combate desde la rueda de favoritos y la rueda de favoritos es esta concentración de combate cuesta 20 puntos no? y tengo 50 así que la puedo la puedo como poner la tengo en el 3 oca teleconferencias esta es la sala que estaba ya al frente con la nota bueno tíaz morga tengo el diseño que me pidió está en la caja fuerte oca introducir la quest la contraseña y vamos a ver el mensaje utilidades eh mírame morgan reproducir vamos a volver un momento vamos a ver el email lo lograste acá sigo sin saber lo que ha pasado eh ya le he estado burro en cuenta nada pero no hay razón por la que no podemos estar de buenas hoy te he excusado conmigo en el salón y has hecho como si no existiera si te he enfadado por algo que me has dicho cuéntame lo logramos pero fingir que ni siquiera me conoces si ves nada mica no molestar eh para ya escuchar tal y como he pidido los registros de su terminal se han configurado para que para que llegue a su sitio también se ha enviado suministro de hardware avéseme si reciben buenas condiciones de no ser así eh yo lo suelo en general al igual de la semana pasada me aseguré de que no me moleste mientras tanto ok osea que como que me me quedé me quería quedar aquí no vamos a reproducir esto reproducir en la pantalla lol que pantalla no cargando vamos a ver que nos dice hola morgan un día duro eh debe de serlo ya hablo solo tu memoria tiene lagunas lo sé lo siento es permanente lo primero que debes saber es que puedes confiar en january es un operador es como nuestra copia ok sabe lo que has olvidado ok hemos probado un tipo de neuromod basado en organismos tifón aplicamos sus patrones a los nuestros lo malo es que al desinstalar un neuromod reinicia tu memoria y vuelves al momento en el que te lo pusiste de ahí viene la amnesia se supone que hay un proceso para ponerte al día entre prueba y prueba pero alguien podría omitir esa parte y condensar toda tu vida en un solo día pues es justo lo que ha hecho alex la pregunta es por qué esto no te va a gustar nada no 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 ¿Por qué no me deja guardar? A ver. Es hora de improvisar. Acá. Acá. Me parece bien. Me parece bien. Iniciar. Llave inglesa. Cápsula para el club. Colocar elementos para construir en espacios. ¿Qué más nos hace falta? Material mineral. ¿Por qué no lo puedo grastear? ¿Qué falta? Así que tengo que venir aquí al reciclador, ¿no? Abrir. Material. Vamos a poner por aquí. Circuito quemado. Vamos a poner esto, ¿no? Transferir chatarra. Manteniendo la F, ¿no? Todo lo que sea chatarra ya lo puse. Reciclar. ¡Lol! Qué chulo, ¿no? Ahora sí puedo poner los materiales y puedo crear, ¿no? Y cae por acá. Qué cosa más loca, ¿no? Ya puedo guardar. Hombre, muchísimas gracias. Bueno, chicos. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, les pueden dar like, comentar, suscribirse. Y hasta el próximo video. Adiós. ¡Gracias! Subtitel por Jnkoil ibles y Rezo Gracias por ver el video.